Hoy hablaremos acerca de las nuevas variantes del COVID-19. Ante el continuo descenso de los casos del COVID-19, la reactivación de sectores dedicados al entretenimiento y con la llegada de la variable Delta, un 50% más contagiosa en nuestro país, nos encontramos en un escenario que ya hemos vivido en una primera y segunda ola, siendo un momento decisivo en el que nuestro comportamiento es fundamental para evitar que el aumento de casos afecte nuestra salud y la de nuestra familia. ¿Y qué tanto depende de nosotros? Como todo virus, el SARS-CoV-2 está cambiando constantemente y produciendo variantes nuevas que podrían presentar características distintas a las conocidas previamente. Desde junio de 2020 se han reportado en el mundo diversas variantes. Conoce cuáles son y sus características. En nuestro país, las autoridades han informado que se han identificado tres variantes de preocupación, como son el Alpha, el Gamma y el Delta, siendo el Lambda la que predomina. Aunque aún se encuentren investigación, los primeros análisis indican que estas nuevas variantes son mucho más contagiosas que virus original, por lo cual se recomienda ser más cuidadosos, reforzando las medidas de protección para evitar la transmisión en nuestra comunidad. Variante Delta La Organización Mundial de la Salud alerta que tiene mayor capacidad de contagio y ya está en más de 80 países. La variante Delta ha llegado a desplazar a la variante Alpha en Reino Unido, Europa y Estados Unidos y es considerada la más peligrosa, según la información de casos encontrados en el mundo. Hay que temerle más a la variante Delta, porque ha sufrido mutaciones, su código genético ha cambiado y se ha vuelto más veloz y letal. Si la original de Wuhan podía contagiar a uno o dos personas, la Delta lo hace a cinco u ocho personas. Es más transmisible que el linaje original de China. Nuestro comportamiento preventivo al salir de casa y durante el trabajo permitirá minimizar la posibilidad de contagiarnos y o de perder a quienes más queremos. Por estas razones, mientras haya una parte de la población sin vacunar, es importante mantener las medidas de prevención, sobre todo en los lugares con amplia circulación del SARS-CoV-2. Para seguir protegiéndonos a nosotros mismos y a los demás, es importante continuar usando doble mascarilla, careta facial, mantener la distancia social y el lavado continuo de las manos. Mantengámonos comunicados para que juntos construyamos una cultura de seguridad. No olvides ingresar a nuestra plataforma virtual y suscribirte a nuestro canal en YouTube Paz y Selva. ¡Suscríbete al canal!